En 2016, Colombia estuvo peligrosamente cerca de un apagón. La buena noticia es que no ocurrió, la mala es que el sistema parece más vulnerable de lo que creíamos. Y esto es decepcionante teniendo en cuenta que en los 90 sufrimos un apagón que le costó al país el equivalente a 17 billones de pesos de ahora y que todo el sistema fue rediseñado para evitar que eso volviera a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente escucharon en las noticias que el fenómeno del niño estuvo brutal, pero también escucharon que desde hace años estamos pagando un cargo por confiabilidad para que las termoeléctricas estén listas en caso de sequía. Aún así, varias salieron a decir que necesitaban más recursos y de hecho se cobraron facturas de luz más caras. De nuevo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 15 billones de pesos que pagamos desde 2006 preparándonos para el fenómeno del niño? ¿No se supone que esa plata era como un seguro? Pero no hagamos la pregunta al aire, preguntémosle al gremio de las termoeléctricas, a Andej. ¿Qué tienen ellos que decir? Pues da la casualidad de que Andej nos llamó para explicar su lado de la historia. Y la respuesta es esta. La plata se usó como se debía usar y si hay malentendidos es porque mucha gente no sabe cómo funciona el sistema eléctrico nacional. ¿Lo satisface esa respuesta? Probablemente no. Entonces, para los incrédulos y los curiosos, aquí va ¿Por qué Colombia estuvo tan cerca al apagón? Una explicación de Magic Markers encargada por Andej. Primero lo primero. El mapa básico. Colombia tiene una red eléctrica que abarca casi todo el país y al 97% de los colombianos. El énfasis acá está en la palabra una. La misma red que prende un bombillo en la frontera de Ecuador prende otro en la Guajira. Y para alimentar esa red, 19 empresas distintas ponen 54 plantas generadoras a trabajar. Algunas son hidroeléctricas, o sea que usan el agua represada para generar electricidad. Y otras son termoeléctricas, queman combustibles para lo mismo. Sumando todas las plantas, Colombia es capaz de producir 16.000 megavatios por hora. Sin embargo, y esto es fundamental, no todas esas plantas están trabajando al mismo tiempo. A eso de las 7 de la noche, cuando los colombianos tienen todo prendido, estamos usando 10.000 megavatios. Es decir que nos sobra el 40% de la capacidad. Y a las 4 de la mañana nos sobra mucho más. La energía no se puede almacenar. A esta escala no hay baterías que se justifiquen en términos ecológicos ni económicos. Por eso se debe generar en tiempo real la energía que se consume. Ni más, ni menos. Ese 40% de capacidad adicional es un respaldo en caso de emergencias. Y en la práctica quiere decir que siempre hay plantas apagadas. De hecho, si todas estuvieran prendidas, se quemaría la infraestructura de la red por una sobrecarga. Esto hace que la historia se ponga interesante, pues hay que decidir todos los días quiénes entran al partido y quiénes se quedan en la banca. ¿Cómo se hace? Por competencia. Los generadores de energía que ofrecen hoy el precio más barato por kilovatio son los que iluminan el país mañana, lo cual es justo y además muy eficiente, pero es importante entender que el resultado de esa competencia es bastante predecible. Por la pura mecánica del asunto, es más caro quemar combustible que usar agua, cuando la hay. En otras palabras, siempre que llueva, las termoeléctricas ofrecen precios más altos y por lo mismo no juegan el partido. Esto puede sonar extraño. Tener una termoeléctrica es como tener una tienda, pero cerrada, y esperando a que la competencia deje de vender. Ahora, que suene extraño no quiere decir que sea malo. El país prefiere que las hidroeléctricas estén prendidas porque ellas producen energía más barata y más limpia gracias a que usan agua y no combustibles. Pero entonces, ¿de qué viven las termoeléctricas? Es aquí que aparece el cargo por confiabilidad. Cuando uno paga el recibo de la luz, le está enviando dinero al que produce energía, al que la transporta, al que la distribuye, al que la comercializa, al que opera todo el sistema, pero también le está pagando un pequeño porcentaje a los que se quedan en la banca. ¿Y para qué les estamos pagando? Para que estén ahí, listos. Y listos quiere decir realmente listos, con la planta, las máquinas, los empleados, la cadena de abastecimiento de combustible, los contratos, los protocolos, todo preparado para comenzar a producir energía en menos de 24 horas. ¿Y ese cargo qué incluye? Incluye estar en la banca, con el uniforme, las canilleras y los guayos. Incluye exigirles que estiren y calienten, que vayan a los entrenamientos, pero no les pagamos para que jueguen el partido. En otras palabras, el cargo por confiabilidad cubre todo lo que se necesita para que las termoeléctricas estén disponibles, pero no la producción de energía como tal. ¿Y por qué? Porque, a diferencia de un suplente, las termoeléctricas tienen un costo muy variable, el combustible. El combustible que a veces es carbón, a veces gas y a veces diésel, que sube y baja en el mercado internacional y cuyo transporte y almacenamiento es un camello. Ese combustible no está incluido en el cargo por confiabilidad porque es imposible predecir cuánto va a costar y cuándo se va a gastar. Piénsenlo así. El negocio principal de las termoeléctricas es existir contando sólo con el dinero que reciben por confiabilidad. Lo de vender energía ocurre de forma tan esporádica que no se puede contar con ese dinero. Es un negocio complementario. La pregunta que todo el mundo se estaba haciendo durante la crisis era la misma. ¿En qué se gastaron los 15 billones de pesos? Y la respuesta es tremendamente decepcionante. De entrada, las termoeléctricas sólo recibieron la mitad. La otra mitad se fue para las hidroeléctricas, que también reciben cargo por confiabilidad, pero eso es otra historia. Y se lo gastaron en lo que debían, en nómina, en mantenimiento, en infraestructura, en máquinas, en financiamiento, en contratos de respaldo de combustible, en existir. ¿Y cómo puede estar seguro el país de que sí se lo gastaron de esa forma? En el momento más duro de la crisis, el 55% de la energía que consumía Colombia era térmica. Se sabe que las termoeléctricas sí estaban listas porque estuvieron prendidas durante casi seis meses. Pero incluso sin crisis, sabemos que las termoeléctricas están disponibles porque hay un montón de mecanismos de control. Hay auditorías, hay pruebas, hay evidencias, y el dinero lo reciben después de demostrar que estaban disponibles. Veamos un par de ejemplos. Primero, los contratos de combustible. Como no tiene sentido almacenar grandes cantidades de combustible porque no se sabe cuánto habrá que quemar ni cuándo, lo que se les exige es un contrato con un proveedor. Cada termoeléctrica debe demostrar que puede abastecerse de combustible en menos de 16 horas. Segundo ejemplo, las pruebas. De manera aleatoria, se les pide a las termoeléctricas que prendan sus plantas a ver si están funcionando. Si una termoeléctrica falla estas pruebas, pierde su derecho a recibir el cargo por confiabilidad y tiene que devolver todo el dinero que ha recibido desde la última prueba que pasó. El resumen de todo lo anterior es que el cargo por confiabilidad no es un seguro, como se dijo tantas veces durante la crisis. La idea de ese cargo es que haya termoeléctricas que funcionen, que estén disponibles para generar electricidad cuando las necesitemos. Y efectivamente, ahí están, pa' las que sea. Pero entonces, si el cargo por confiabilidad no explica la crisis, ¿qué fue lo que falló? Porque no lo vamos a negar. Sí hubo una crisis, hubo amenazas de apagón y también es cierto que algunas termoeléctricas tuvieron problemas. Pues bien, la clave del asunto es algo que no hemos mencionado hasta ahora, el precio de escasez. Este es el mecanismo con el que el Estado se asegura de que las termoeléctricas no cobren demasiado caro el kilovatio, aprovechando que se trata de una emergencia. Y ese precio se determina con base en otro precio, el del fuel oil number 6, el combustible que se eligió como referente. El problema es que las termoeléctricas no utilizan ese combustible en particular. De nuevo, ellas queman diésel, gas o carbón, y en la práctica resultó que el referente no estaba representando la realidad. La reciente polémica con las termoeléctricas se debe a que el precio de escasez estaba muy por debajo del costo real de producir energía térmica, y por eso las plantas estuvieron a punto de quebrarse y de parar su actividad. El problema fue financiero, no técnico, y ese problema se debe a una falla en la regulación. Sería interesante contarles por qué se eligió el fuel oil number 6 y por qué no funciona como referente, pero el hecho es que el precio estaba mal definido. Las termoeléctricas lo señalaron años antes de la crisis, lo advirtieron, pero no hubo ningún cambio. Y luego, cuando llegó la amenaza del apagón y de alza en los precios, cuando llegó el niño más furioso que nunca, cuando la gente empezó a prender los ventiladores, cuando nos hicieron andar por la vida con la ropa arrugada por la satanización de la plancha, cuando no había reservas de gas, y además la hidroeléctrica de Guatapé falló, en ese momento de crisis las termoeléctricas estuvieron dándonos el 55% de la energía del país. Naturalmente ellas salieron a decir que no iban a poder aguantar vendiendo a un precio de escasez mal definido, y todo el mundo la recibió con tomates, pensando erróneamente que ya les habíamos pagado un seguro, que les habíamos comprado hace rato la energía, y no, todo fue un gran malentendido. Durante la crisis se habló del sistema energético del país como si fuera un fracaso, pero cuando uno lo piensa con cuidado, viendo la imagen completa, la noticia es que logramos sobrevivir. Se juntaron todos los problemas que uno se puede imaginar, y aún así no hubo apagón. ¿Y por qué es importante decir todo esto? ¿Para defender a las termoeléctricas? En parte, pero hay motivo más noble. Por un lado, es importante que el país entienda que está pagando por un sistema energético confiable. Sería bonito que el modelo actual se conociera en toda su complejidad. Y por el otro, y aquí le estamos hablando directamente a la CREG, es clave que resolvamos el problema del precio de escasez. No podemos esperar a que llegue la siguiente crisis para tomar medidas en el asunto, y que no quepa duda, hay que tomar medidas. Toda esta historia comenzó con que las termoeléctricas son un mecanismo de respaldo en caso de sequías. Pues nada, vamos a necesitar más termoeléctricas porque Colombia está creciendo económicamente, y cada vez consumiremos más energía. Estaría muy bien que avanzáramos en materia de energías renovables, pero incluso si las tuviéramos mañana, igual vamos a necesitar energía térmica porque es la única que depende de cosas que sí podemos controlar, no de la lluvia, ni del sol, ni del viento. Nos guste o no, dependemos de la energía térmica como respaldo. Y por eso hay que ajustar el modelo energético para que los inversionistas le puedan apostar a construir nuevas plantas.